Estamos volviendo a jugar fútbol después de un parón, pero cuéntanos, güey, ¿cómo te sentiste? La verdad me sentí bien ahogado, güey. Pero platica, ¿por qué te sientes ahogado? Ok, yo soy asmático, entonces a mí se me cuesta, me cuesta mucho trabajo agarrar condición después de tanto tiempo estar parado, pues. Y pues ahorita que apenas regresé a jugar, pues no traigo condición, no traigo nada. Y pues me ha costado un poquito adaptarme, pero ya íbamos saliendo. ¡Gracias!